Te perdono. Pero mi verga… Sí, pero ¿cómo puedes saber si eres Team carne o Team sangre? Bueno, eso no lo voy a poner a hablar de esto ahora. Te lo podría explicar sin necesidad de ser gráfico. Te lo podría explicar. ¿Quieres que te lo expliques? Bueno, a ver, inténtalo. ¿Alguna vez cuando has entrado en modo… ¿Sí? En modo Rage. En modo Rage, ¿no? Has visto y has dicho la binga, pero ¿qué fue lo que me salió aquí? Va, eso es Team sangre. Y si no te sorprende mucho el cambio, eres Team… Carne. Carne, claro. Yo soy una mezcla entre los dos, ¿eh? Eres un híbrido, ¿no? ¿Eh? Un híbrido. Yo soy un híbrido, creo, ¿eh? Ay, de verdad. Tú tienes pendeja, ¿eh?